Saludamos al ex ministro de energía y experto petrolero al ingeniero Fernando Santos. Nuevamente los subsidios empiezan a pesar en el país hay una evolución de los precios del petróleo una tendencia a subir en general los costos de energía y quisiéramos analizar con usted la situación de Ecuador cuando la gasolina super volvió a subir ahora a cuatro dólares con 66 centavos le damos la bienvenida. Sí, por motivo de la pandemia y la decisión del OPEP de cortar drásticamente la producción el precio ya había subido bastante estaba en los 80, 70 dólares el barril de pronto viene la guerra de Ucrania-Rusia y se va hasta 130 dólares el barril llegó el WTI de Texas que es el referencial para el crudo ecuatoriano. Hoy se ha estabilizado alrededor de 110 dólares el problema es que sube el precio del crudo y sube de sus derivados verdad la gasolina y el diésel. En los Estados Unidos se vende alrededor de 455 dólares un galón ese es el precio de mercado aquí solo la gasolina super tiene este precio de mercado la extra y el diésel sigue y el gas por supuesto congelados. ¿Qué significa esto? Un enorme gasto en subsidios enorme gasto capaz que llegue a los 3 mil millones de dólares este año si se mantienen así los precios los subsidios más de lo que se gasta en educación mucho más de lo que se gasta en salud. Obviamente el pueblo ecuatoriano está pasando por una crisis subir los precios sería echar gasolina literalmente al fuego mire lo que ha pasado en un país vecino en el Perú cuando subieron los precios de los combustibles hubo una explosión social. En otra parte del mundo Kachastán que es un país petrolero en Asia central también subieron los precios de los gasolinas diésel otra explosión social. ¿Cuál es la situación? Difícil decirlo quizás un poquito de de ahorro en conciencia de ahorro pero subir los precios para el fisco sería nuestro querido presidente señor Lazo firmar su sentencia de defunción. Hay que aguantarse ojalá bajen los precios yo creo que ya se ha llegado a la cúspide pero va a ser un gasto tremendo el año 2022 en subsidios. Una puntualización quisiera rogarle en lo que respecta a la gasolina super los distribuidores de combustibles de derivados del petróleo señalan que la gasolina super que se vende en Ecuador no es similar a aquella que se vende en otros países que aquí se mezcla con gasolina de 85 octanos y se vende al público una gasolina de menor calidad. Exactamente así es la verdad fíjese la gasolina de 85 octanos que se vende en el Ecuador no se podría vender en ninguna parte del mundo es mínimo 87 octanos quizás en ciudades como Quito y Cuenca y Barra que son en la montaña verdad pero en la costa sería imposible por eso hay que mezclarle con un poco de alcohol. La gasolina de 92 octanos que es ya algo aceptable como es la super tiene un contenido enorme de impurezas especialmente de azufre por lo tanto el la calidad de los combustibles del Ecuador es pésima es lamentable. Y destruye los carros causa problemas al medio ambiente pero eso es lo que tenemos verdad quizás una solución es la refinería de esmeraldas produce un es una refinería fíjese la la refinería de la anglo que produce la tercera parte la mitad de esmeraldas diría yo. Es una refinería que se inauguró en 1927 y sigue funcionando ya va a cumplir 100 años esto es digna del libro Guinness de récords qué gasolina puede producir no tiene los aditamentos modernos verdad. La de esmeraldas desde tiempo el arquitecto Sixto Durán Ballén no se la ha mejorado en tiempo de Correa se votó dos mil millones de dólares que no sirvió para nada. Entonces con instalaciones obsoletas se produce derivados de mala calidad pero con el precio actual hay que mezclarlos con gasolina importada pero cuando cuesta más la gasolina importada el fisco no tiene para traer tanto. Así es que es un círculo que nos estamos dando la vuelta. ¿En cuánto se configuran los subsidios al momento en Ecuador? El subsidio al gas que sigue siendo un tabú en Ecuador y el subsidio a la gasolina ecopaís que entendemos está en el orden de un dólar con 17 centavos el galón y el diésel premium un dólar 78 por galón. ¿Cuánto suma esto mensualmente o anualmente para el fisco? Miren y hay que tomarle en cuenta el gas también. Claro, me había mencionado el gas que le decía es un tabú en Ecuador. ¿Cuántos son estos subsidios? Y el gas debería triplicarse el precio para que esté al nivel de mercado lo cual es imposible políticamente. Se calculó unos 1.500 millones de dólares para subsidios para el presupuesto del 2022 pero yo creo que van a superar los 2.500 millones con los precios tan altos. 2.500, 2.800, 3.000 millones. La pregunta es si aguantará esto el fisco que tiene necesidades sumamente grandes y con unas finanzas públicas que si bien van en el camino de ser mejor ordenadas continúan siendo uno de los problemas graves de gobierno. El gasto fiscal es realmente algo que el país debe mirar muy profundamente y ver qué hace. Le pongo un ejemplo. Este primer trimestre ya saltó el Banco Central las cuentas, ¿verdad? Hubo mayores ingresos porque se aprobó un impuesto, una reforma tributaria, algo ha mejorado la economía y por sobre todo el precio del petróleo está más arriba de lo que se presupuestó. Las buenas noticias, más ingresos, las malas noticias, ¿cómo se distribuye este ingreso? ¿En qué se gasta? Mire, en burocracia, en pago de sueldos y salarios, 2.070 millones de dólares en estos tres meses. En obra pública, 64 millones, 30 veces más en sueldos y salarios que en obra pública, ni en la colonia, ni cuando fuimos independientes, ¿verdad? Que se gastaba en el ejército el 60% y se gasta el 90% en gasto corriente para la burocracia y los subsidios. Por eso el país no progresa, porque no hay obra pública, no hay inversión del Estado, que siempre es importante. Tampoco hay privada, porque el país está fuera de los flujos de inversión. Entonces debemos, el presidente de la República tiene que analizar profundamente qué hacer con el esquema estatal. Es un Estado disfuncional que solo sirve para pagar a la burocracia y para dar subsidios. ¿Cómo va el tema de la intención de Guillermo Lazo de duplicar la producción petrolera al orden de un millón de barriles diarios? Según fuentes calificadas, es un propósito que no se lo está cumpliendo. No se lo está cumpliendo, ni se lo puede cumplir en realidad. Es más bien una declaración de un objetivo, ¿verdad? Una empelequia, diría yo. Una aspiración y no pasa de eso. Nada más. Pero sí, algo se está mejorando. La producción, muy poquito, pero se ha dado un buen paso. Por eso, la semana pasada ya se inauguró un pozo en el campo Ispingo, que es parte del ITT. Este campo no había sido tocado. Tiene problemas ambientales, tiene problemas de que se dice que en esa área circundante viven los no contactados. Pero al fin, con mucho cuidado, ya se ha producido el primer pozo del Ispingo. Un gran pozo que da 3.600 barriles al día, ¿verdad? Obviamente, cuando uno perfora un pozo y sale por primera vez el petróleo, viene con mucha presión del gas y la producción es alta. Después va declinando, ¿verdad? Pero al fin el Ispingo algo va a significar. Si se desarrolla todo este campo Ispingo, se puede producir unos 100.000 barriles más al día. Así es que yo creo que el presidente Lazo, que cogió la producción petrolera en 500.000 barriles por día, la puede llevar a 600.000 barriles por día, no más. ¿Qué decir del entorno internacional y qué influencia tendría esto en las perspectivas a futuro en Ecuador, en el mediano, en el largo plazo? Entre lo principal está la guerra en Ucrania y los problemas que genera con la distribución de combustibles que vienen desde esos dos países en conflicto. Lo otro está la acción de la Agencia de Administración de Información Energética y la Agencia Internacional de Energía, que decidieron liberar una cantidad importante, me parece que 400 millones de barriles, el gobierno de Estados Unidos, que también decidió liberar una buena parte de sus reservas estratégicas. Sí, el incremento de los precios de los combustibles, gasolina y diésel especialmente, beneficia a los productores de petróleo, obviamente que son pocos países en el mundo, pero perjudica a los consumidores. Y los grandes consumidores son Europa, Estados Unidos y el Asia. Tomemos el caso de los Estados Unidos, que es el principal consumidor de petróleo del mundo. De 100 millones de barriles que se consumen al día en todo el planeta, Estados Unidos consume 20, una quinta parte. Es muy sensible la economía americana al incremento de los precios de los combustibles. Sube la gasolina y lamentablemente tiene un efecto, sube la inflación. La inflación de los Estados Unidos, salieron los datos hace pocos días, está en el 8.5% anual. Esto es el nivel más alto en 40 años. Obviamente el consumidor americano ha saltado hasta el techo y le está culpando al señor Biden de no hacer algo para bajar los precios de los combustibles. Como usted dice, hay un conjunto de factores que han llevado el precio alto. Primero, la OPEP ha restringido la producción. Segundo, la guerra de Ucrania-Rusia. Los barriles de Rusia han salido. En tercer lugar, un productor muy importante como el Irán está boicoteado por los Estados Unidos. Hay un embargo para el crudo iraní. Venezuela, que tiene las mayores reservas del mundo, no puede producir. El consumo ya ha subido porque la pandemia ha cesado. Entonces, hay un desequilibrio fundamental. Pero los países consumidores están reaccionando. Usted lo dijo muy bien. Todos están sacando sus reservas. Estados Unidos va a permitir que se ponga más etanol en la gasolina para que haya menos consumo de hidrocarburos. Así es que hay una pelea realmente entre productores que quieren mantener el precio alto y consumidores que quieren que baje. Yo, personalmente, creo que ya llegó a su máximo el nivel del crudo y de los combustibles de aire y bajará no mucho. Pero el mundo puede descarrilarse en su recuperación económica si los precios de los combustibles siguen altos. Para nosotros es bueno, pero para el mundo no es bueno precios altos de combustibles. La pregunta es hasta qué punto el gobierno ecuatoriano podrá mantener este esquema de tener por lo menos tres combustibles importantes con su precio congelado, con un subsidio de 1.500 millones de dólares que usted señala podría subir hasta unos 1.500 millones de dólares al año. ¿Hasta cuándo Ecuador puede aguantar sin que surja la necesidad de revisar nuevamente el precio de los combustibles a Ecuador? Esto sin contar con el poco sustento político que tiene actualmente el gobierno. Usted hace la pregunta más delicada, ¿verdad? Y miren, el Fondo Monetario ya debía desembolsar 700 millones de dólares al país como parte del paquete de ayuda que nos dio en tiempo el presidente Moreno. No tocaba desembolsar 700 millones a principios de este año y no lo está haciendo, no lo está haciendo. Y una de las razones que pone para no hacer esta entrega de dinero es que el Ecuador no ha cumplido con su compromiso de gradualmente liberar el precio de los combustibles. Entonces, el presidente, pero en cambio, el señor Isa y la Conalle, y creo que la gran mayoría de los ecuatorianos queremos que se sigan congelando los precios, ¿verdad? Entonces, el presidente Lazo está entre la espada, el Fondo Monetario Internacional y la pared, que es la Conalle, y los que quieren mantener congelados los precios y los combustibles. Entonces, yo creo que como político, él le dirá al Fondo, discúlpeme, señores, yo no me arriesgo a un levantamiento nacional. Así es que, por más que el Fondo nos presione, yo creo que el presidente Lazo va a mantener congelados los precios, quizás por el resto de su gobierno. Cuéntenos finalmente sobre esa nueva tecnología que surgió a partir de la crisis de los años 2014-2015, la del fracking o fracturación hidráulica, que tendemos tiene un piso mínimo de unos 60 dólares por barril como precio del petróleo para funcionar. ¿Volverán estos sistemas a activarse como una forma de bajar la presión con respecto a los precios y, en consecuencia, también la inflación que está afectando no solo a Estados Unidos, está afectando prácticamente a nivel global? Sí, el fracking es una revolución, ¿verdad? En los últimos años, le pongo un ejemplo, los Estados Unidos en el año 2010 producía 5 millones de barriles al día, en el 2020 llegó a producir 13 millones de barriles por día. Estos 8 millones de barriles por día vienen del fracking, que es disolver una roca de esquisto o de pizarra y sacar de ahí petróleo. Como usted bien lo dice, es un proceso más complicado, mucho más costoso. Comenzó en 60 dólares el barril, el costo de producción de un barril de fracking, hoy ha bajado, ha bajado unos 40, 45 dólares. Estados Unidos está dando todo estímulo a los productores de fracking. Veo que hay una estadística que sale cada semana sobre el número de torres de perforación activas en los Estados Unidos. En la pandemia estuvo, digo usted, en 500, ¿verdad? Hoy ya ha subido a 1.200, es decir, ya la gente está volviendo a producir en el fracking, que tiene un piso de costo de producción 45, 50 dólares. Si está por arriba, es rentable. Así es que el fracking es una de las medidas que está estimulando el gobierno americano para que haya más barriles, más oferta en el mercado y bajen los precios. Quizá vale la pena una reflexión final con los problemas de calentamiento global. Esta elevación de los precios que golpea el bolsillo del consumidor. Tenemos los ecuatorianos que pensar en energías limpias, en formas de movilidad alternativa, desempolvar las bicicletas, etcétera, etcétera. Así es, así es. Mire, y el Ecuador tiene algunas posibilidades de ahorrar el combustible. Le pongo un pequeño ejemplo. En Quito se ha gastado una fortuna, creo que más de 2.000 millones de dólares en el metro. Y el metro es movido por electricidad, por energía eléctrica, no por combustibles fósiles. Ahí está botado, nadie hace nada. Otro ejemplo de una obra que podría significar un ahorro de los combustibles es revivir los trenes, ¿verdad? En Europa, que está en el siglo XXI, con un progreso de punta, los trenes son muy útiles para carga, para descongestionar las carreteras. Aquí podemos el tren Quito-Guayaquil, que se rehabilitó de una manera muy precaria, pero que la línea está funcional para ponerlo en funcionamiento. Hay que activar mejor al transporte público en general, que es una de las formas más eficientes de transportarse. Así es, así es. Mire, en Europa cuesta 7, 8 dólares el galón del combustible, por lo tanto la gente solo usa el automóvil cuando es necesario. Hay un transporte público de primera. Yo viví muchos años en Autra, yo a veces lo utilizaba, ¿verdad? Porque es de primera. Eso, en Cuenca veo que hay un tranvía, no lo conozco, pero movido por electricidad me parece una buena medida. Así es que no solo hay que ver el precio de los combustibles, sino hay que quizás ver maneras cómo ahorrar y cómo también dar impulso a las fuentes alternas de energía. En Billonaco, en Loja, hay una gran capacidad para utilizar el viento en centrales hidroeléctricas. En esa explanada que se hizo para la refinería de Esmeraldas, hay un plan para poner plantas de energía solar, pero todo está parado, todo está parado. Lamentablemente necesitamos acción. Conocemos los problemas, pero estamos enredados en las soluciones. Gracias, Ingeniero Santos, por habernos atendido. A sus órdenes, Don Gustavo. Saludos a Cuenca. El Ingeniero Fernando Santos, PHD, fue ministro de Energía y es uno de los expertos en el área de petróleos en Ecuador.